Flor de Papel Tus pétalos se mojan, se van a deshacer Flor de Papel Guardada entre los libros, te vas a envejecer Quisiera quedarme a ver cómo pintas tus lindas margaritas Y yo atento como un bobo Flor de Papel Llorando como un niño, vuelvo a ti otra vez Flor de Papel Pintemos nuestra historia con lápiz pastel Quisiera quedarme a ver cómo pintas tus lindas margaritas Y yo atento como un bobo Oh, oh Nananana Flor de papel Te quiero para siempre Enamorado de la cabeza a los pies